Hola de nuevo. Hoy traigo un tema que también me encanta porque es parte fundamental de lo que yo he desarrollado en mi vida como ser, como persona, como miembro de una comunidad, de la familia, que es todo el tema del área de creación, la creatividad o el aspecto creativo. Yo quiero contarte primero que todo que yo me siento muy autorizada para hablarte, como le puse el nombre al video, Creatividad Sin Límites de este tema, porque yo soy un testimonio de eso. ¿En qué sentido soy un testimonio? Te cuento. Yo tengo una vida profesional en el arte de más de 20 años. He ganado premios en el área del grabado, he ganado reconocimientos en invención de técnicas para ser grabado de manera no invasiva, de manera saludable. Además de eso, bueno, en la parte de artes plásticas, además de eso, como escritora, he escrito varios libros. Uno de ellos también ha sido reconocido, forma parte del catálogo de la región de mi país, de donde yo soy originaria, como parte del corpus literario, digamos, como parte de la muestra, lo que hay para mostrar. Y también a nivel nacional, forma parte de catálogos, uno de mis libros de literatura. Tengo trabajos cuando estuve en la universidad, bueno, esto ya es más viejito, pero también para decirte que tengo publicaciones en el área de ciencias básicas. Y bueno, y hace infinidad de cosas. También eso, cocino de una manera muy particular. Las personas siempre me están preguntando que cómo hago para cocinar. Y tengo varias actividades o profesiones que desarrollo, todas dentro de un mismo, digamos, de un mismo amalgamo, un mismo contexto, volviéndola a una sola cosa. En realidad, todo esto se reduce a un solo aspecto o a un aspecto que es principal, que es que soy tremendamente creativa. Entonces, como de este video se trata el tema creatividad sin límites, y lo que yo trato de hacer es enseñarte y voy a tratar con todas mis fuerzas y los recursos que tenga a mi disposición de contarte cómo tú también puedes ser así creativo, vamos a empezar con la historia. También lo hago, quiero que sepas, porque muchas personas me dicen que no son creativas, que se sienten atrapadas como en los hábitos, en los modelos de pensamiento. Entonces, también lo hago para decirte que no, o sea, que por más no creativo que tú te sientas, eso es en realidad una falacia. Eso es algo que no es verdad porque el ser humano es por naturaleza creativo. Lo que pasa es que hay que saber cómo podemos desarrollar esa creatividad. Mi historia, la historia de la creatividad sin límites, empieza, digamos, empieza a tomar forma más o menos cuando yo tengo 28, 30 años, que me encuentro en Italia. Yo he decidido, yo he querido estudiar toda mi vida artes plásticas, pero digamos hasta los 26 años no pude empezar a hacerlo. Antes de eso estudié mi carrera como psicóloga y llegué como tardíamente al mundo del arte. Digo yo que empezó a los 29, 30 años porque cuando yo llegué a Italia, yo ya había empezado a pintar y hacer cosas desde mí. O sea, en mi casa había tenido un maestro en la ciudad de donde soy originario, maestro de grabado y gráfica, y él me había enseñado como lo básico, pero yo simplemente, sin preguntarle a quién, cómo, cuándo, dónde, yo hacía cosas. Yo nunca había visitado un museo porque soy de una ciudad en Colombia pequeña, no sabía cómo se veía el arte, entonces no tenía mucha idea de lo que era el arte. Tengo la oportunidad de irme para Florencia a estudiar arte, una bendición de la vida que me fue dada. Y cuando yo llegué, pues yo como nunca había visto arte en ninguna parte, ni tenía una dimensión en mi cabeza de lo que yo hacía o podía hacer, yo empecé a estudiar con todos los compañeros y yo nunca mostré mi trabajo anterior, que en ese momento ya eran como tres o cuatro años yo, que yo venía pintando, tres años más o menos. El caso es que a los seis meses de estar yo en la Escuela de Arte, tengo la oportunidad de que uno de mis maestros, que es una persona que en ese momento, que era un profesor de hace más de 20 años de la Academia de Bellas Artes de Florencia, tiene un espacio para tener aliegos. ¿Qué son los aliegos? Son como a la manera antica del mejor arte del Renacimiento, son como aquellas personas que andan detrás del maestro y le cogen todo, todo. O sea, el maestro se para así, entonces uno se para así para entender cómo es que se da ese contagio del arte de tú a tú con el maestro. Entonces, él tenía un espacio, creo que iba a abrir para dos o tres personas. El caso es que el día que yo voy a visitarlo y las personas teníamos que llevar, pues porque eso era, había una preselección. Las personas teníamos que llevarle una muestra de nuestro trabajo anterior, entonces pues yo fui como muy avergonzada porque la historia mía hasta ese punto es increíble. Yo tenía 28 años, en ese momento, 29 años, y ya había sido viuda, ya me había vuelto a casar en un matrimonio terriblemente malo, ya me había separado, ya me había enfermado de morirme ya casi dos o tres veces, entonces tenía ya bastante como carga en mi espalda en ese momento. Entonces yo tenía pues mucho temor de cualquier cosa que fuera como salirme de, como mostrar algo que yo hiciera por mí, porque la vida, como yo la había vivido hasta ese momento, no la había vivido de la mejor manera. Llego donde mi maestro y le muestro esta cantidad de cosas que yo hacía, dibujitos, dibujotes, cosas extrañas, gente sin boca, manos, pies, posiciones. Bueno, era siempre persona, hacía cantidad de cosas, dibujos, dibujos, dibujos. Y el maestro me dice, se emociona mucho y me dice, Claudia, júrame por favor que tú nunca has estado en una escuela de bellas artes. Y yo le dije, ¿por qué maestro? Es la primera vez yo vine a conocer un museo aquí en Italia. Y él me dijo que era porque yo hacía algo que aunque no tenía un estilo como muy formado, que parecía que tenía un conocimiento intuitivo de hacer arte. Y un conocimiento que parecía no solo intuitivo, sino formado en una academia. O sea, como si a mí me hubieran formado, como si yo ya hubiera pasado por una educación formal de artes plásticas. Entonces me hizo jurar y me hizo jurarle delante de otras personas. Y yo le dije, no, ¿pero a qué horas? Si yo no he hecho que no casarme, divorciarme, quedar viuda, tener tragedias y desastres hasta este momento de mi vida. No había tenido tiempo de eso. Entonces, en ese momento el maestro me dijo, te tomo como alumna y me hizo prometer. Y me dijo, te voy a contar los secretos más antiguos de esta ciudad. Es algo grande lo que vas a saber conmigo y te los voy a contar. Y solo a ti tú me vas a prometer que no se los vas a decir a nadie. Yo, haciéndole caso omiso al maestro, recuerdo que me fui y llamé a una amiga que vivía en ese momento allá en Florencia. Y le dije, mira, me van a decir esto, pero no le puedo contar a nadie. Entonces ella me dijo, pues no, pero me cuentas a mí. Bueno, se pasó eso en el juego. El cuento de este secreto profundo sobre el arte y la creación humana me iba a ser revelado de ese martes al siguiente martes, por decir algo. Entonces yo llegué muy asustada, muy acongomada y preocupada y emocionada y con todos estos sentimientos, porque por fin yo iba a saber algo, algo, algo diferente, algo que me iluminara mi camino allá en Florencia. No, esto iba a ser una revelación. Llego yo a la puerta de la casa de mi maestro y estaba lloviendo, era la tarde y llovía y llovía y no me abrió nadie. Me senté debajo de un paradero y de un arbolito que había allí, lo recuerdo muy bien, con mis dibujos abrazados y me caía agua de la lluvia y yo lloraba. Y dije, bueno, me fui para la casa, no entendía qué había pasado, me sentí rechazada, fue duro. Cuando al rato llamé, empecé a llamar a ver qué había pasado porque me pareció extraño, pues el maestro se había enfermado de gravedad. Entonces el hombre que me iba a contar los secretos del universo del arte, de Florencia, guardado por milenios, pues se había enfermado y estaba gravemente enfermo en el hospital. Esta es mi introducción para decirte que el secreto, finalmente sí lo aprendí, sí lo supe, sí me fue revelado allá en Florencia y ha sido un trabajo que he venido desarrollando desde allá, por allá al 2000, paso a paso. Es tan increíble que la gente a veces cuando trabaja conmigo lo hace y no lo cree, no me cree que pueden hacer eso, pero eso te lo contaré en otro momento. Muchas gracias. 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 Gracias.